¡Qué bueno poder contar con su compañía en esta noche de jueves! Y vea, la historia que le tenemos se trata de una persona, un vecino de Guadalupe de Cartago, que todo el mundo conoce, pero sobre todo porque tiene un nombre muy llamativo, muy particular. Sí, 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 le vamos a presentar a William Walker. Así como usted lo escucha, y no, no estamos hablando de Juan Santamaría. No es un apodo. No es filibustero, porque sí, nos contó incluso Don William Walker, que desde que era pequeñito, su nombre se empezó a popularizar mucho en la escuela. Y habían compañeritos que le decían William Walker. Eh, que le decía, no, a William Walker que le decían que era filibustero, pero no, no es filibustero. Es el mismísimo William Walker, que sí, tiene un nombre bastante particular, eso sí. Ahora, lo que intriga es cómo es la vida de una persona que lleve el nombre de que todos los años recordamos, ¿verdad?, en la historia de nuestro país, cuando repasamos aquel intento de los norteamericanos de ingresar a nuestro país por la fuerza, ¿cómo será la vida de alguien que se llame William Walker? Bueno, nuestro compañero William Bonilla fue a entrevistar al tocayo. Al tocayo para hacerle esa misma pregunta. Se hizo muy popular en la batalla de 1856. Este filibustero estadounidense deseaba apoderarse de nuestro país. Sin duda, hablamos de William Walker. Curiosamente, un siglo después, nace en Guadalupe de Cartago, William Walker, pero cerdas. Y por esas coincidencias de la vida, la heroína nacional del 56, Francisca Pancha Carrasco, vuelva a encontrársela ahora en el colegio de Guadalupe, donde estuvo en la Junta de Educación 10 años. Mi familia tiene una descendencia de Jamaica. Toda la familia, digamos, todos los walkers. Mi abuelo era hijo de un jamaicano. Entonces se fue aclarando, por así decirlo. Sí, nos fuimos aclarando poco a poco. Mi abuelito fue el que le dijo a mi papá, póngalo William. Y me pusieron William. Y ahí toda la vida he tenido esa... esa... bonita. Este mural fue parte de sus obras durante su gestión. Como 10 años, terminé siendo presidente. Estuve como 4 o 5 años de presidente y el resto anterior de vocal. Este proyecto, el mural, muy bonito. Sí, este proyecto de mural fue hecho por una extranjera que vino a hacer un... ¿Trabajo final? Trabajo, sí. Entonces, este... nos regaló este mural. ¿Qué significa para William Walker la figura de Pancha Carrasco? ¿Para el William Walker Tico? Ajá. No, no, y ahí, este... como, como... ¿La heroína? Sí, algo, algo, algo... Una miga. Y no es la miga. Una miga, no es la miga, sí, sí. Pero este William Walker Tico es maestro de obras, electricista, soldador, hace de todo. Es mi compañero desde la infancia, mi amigo desde la infancia. Tenemos 50 y más de 60 años de conocernos. Compañero de los 6 años de escuela, compañero de luchas en el movimiento de juventud en aquel tiempo, compañero en el equipo de fútbol, compañero en diferentes organizaciones comunales. En fin, ha sido un amigo y me ayuda mucho también en los trabajos de mantenimiento de la casa. ¿Un hombre muy particular? Claro que sí, es un hombre que llama muchísimo la atención y se presta para muchas anécdotas, ¿verdad? El filigustero. Yo soy amigo del filigustero. Y tengo que sacar la cédula porque no me creen. Y si cuando ya le doy la cédula, ellos me dicen o se reíen o se quedan viéndome así. Bueno, pero eso ha sido toda mi vida. Tengo ya tamaño ratito de estar. ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijos. ¿A ninguno le puso William? Sí, al mayor. Mi hijo nació con síndrome de Down y se me murió y ya él quedó con mi nombre. ¿Hay que esperar la herencia de un nieto o bisnieto? Vamos a ver. Hay que ver a veces, pero no le veo mucho futuro a eso. Es el William Walker Pico, el costarricense, muy conocido en Guadalupe de Cartago, un líder comunal y muy trabajador. ¡Ay, qué historia más curiosa y llena de anécdotas! Es más, estaba pensando que el verdadero, el original, ¿verdad? William Walker debe estar diciendo ¿cómo estoy yo trabajando en una escuela que se llama Francisca Pancha Carrasco? La heroína de la gesta heroica, heroica que terminó sacándome del país, de toda Centroamérica. Todo puede pasar. ¿Verdad? ¡Qué vueltas de la vida! No, ahora también estábamos sorprendidas y me imagino que a ustedes les pasó que nosotras estábamos como muy a la expectativa de ver por qué se llamaba así, ¿verdad? Si fue que a través de sus papás dijeron vamos a ponerle William Walker o qué fue lo que pasó. Ah, bueno, no, pero no, resulta que su apellido viene, proviene de Jamaica. Prácticamente fue una casualidad. Sin embargo, don William Walker ya se acostumbró desde que era un niño a que le dijeran hasta filibusterio. Imagínense ustedes en la escuela. Sí, pero no, nada que ver. Ya vimos que más bien es una persona muy entregada por Costa Rica que ahí desde este centro educativo está dando lo mejor para que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas terminen bien formados para que sean todavía mejores ciudadanos. Así que esta versión de William Walker me gusta más. A eso iba, sí, 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 sí. A mí me preocupó un poco, pero este William Walker sí nos cae bien. Verdad que sí. Este sí nos cae.